Sí, realmente para nosotros hoy es una fiesta, es una fiesta compartirla con toda la localidad de tránsito y la región y es el anhelo que hemos tenido durante muchos años de darle a esta localidad un salón y un edificio como se merecen. Así que la verdad que estamos exultantes con una felicidad enorme y bueno, y tratar de brindarle siempre como he hecho a AMA todos los servicios, todos los beneficios y toda la ayuda que nosotros le podemos brindar a esta comunidad. Así que enormemente agradecidos a todos. Adriano, usted decía en su discurso que este largo camino tomó 18 años desde que decidieron, después pudieron hablar también con las autoridades municipales para poder llegar a un acuerdo. Cuéntenos resumidamente cómo fue esa historia, ese camino recorrido. Bien, bien. La Mutual obviamente que en ese proceso de los últimos 18 años fue creciendo. Los consejeros de ese momento tuvieron la visión de venir a tránsito porque sabían siempre del hermanamiento que tenemos como comunidad. Estamos muy vinculados y a partir de ahí, bueno, se sembró la semillita de que AMA se expandiera y ya no sea solamente Arroyito. Fue Tránsito, posteriormente El Tío, después Acanta, próximamente Luque y eso nos generó un impronte y un compromiso muy grande con todas estas comunidades donde pertenecemos. Así que ese fue el puntapié inicial. Se trabajó siempre muy bien con esta localidad y a partir de hace unos años ya se generó la necesidad de tener un espacio más cómodo, más saludable para que todos pudiéramos compartir mejor las tareas. Así que, bueno, esta es la frutilla del postre, justo para la fiesta de fin de año, justo previo a la fiesta de la Virgen. Así que, bueno, es un combo realmente muy intenso y muy lindo que nos toca vivir en este momento. Lo vengo viviendo ya hace seis años porque cuando me convoco una persona de que soy agradecido al señor Carlos Francisca que integrara el Consejo Directivo, me gustó y al poco tiempo de entrar, me gustó el desafío de que la asociación mutual tenga su lugar acá, conociendo yo el pueblo, que sea este el lugar. Y bueno, ya ahí me puse en tracta activa con la Intendenta. No quiero dejar de no agradecer a parte del Partido Justicialista por parte del terreno nomás que hicimos un canje en obras con ellos y a la Municipalidad, como dijo él, hice en el discurso con un cambio de lote. Y bueno, agradecer es algo muy fuerte porque ese proyecto, los consejeros cuando en su momento se tiró la idea de hacer acá, no dudaron de acompañar y bueno, y ahí se arrancó la etapa de construir la filial. Y qué mejor cumpliendo el aniversario que se cumplió ahora en octubre, los 18 años, que AMA está instalada acá en Tránsito. Decían en el discurso inclusive que Tránsito fue y es, de hecho la primer filial que AMA abre sus puertas fuera de Arroyito. Tránsito fue la primer filial que AMA abre en Tránsito y así sucesivamente, después siguió en El Tío, Sacanta y ahora próximamente estamos abriendo la filial en Luque, también con otras visiones de expandirlo para otras regiones, otros sectores y bueno, AMA es una familia y una familia de colaboradores. Gracias. 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 Gracias.